Gracias por comprar este disco, pero lo sentimos, hemos tomado el pelo, aquí no hay nada grabado Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rico te tiene ese sentir Dans de guitarra, 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 guitarra Roswell, Diziazi Volviendo este su viaje y yo en la disco fincao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Doha Dj Rob Boy tobacco company company capital 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 Rad go sí to great Uno, dos, tres, suave, cuatro, cinco, seis, low, siete, ocho, nueve, duro, 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 duro Aquí llegó tu tiburón, yo quiero perrearte y fumarme un blunt Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrearte y fumarme un blunt Yo quiero perrearte y fumarme un blunt La rola ya me explotó La nina bailando se botó Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Ayo mami, eso muy bien Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo DJ Rob Pa' que esperais es hora de devorarnos como antes lo hacíamos Arriba y abajo Lo tapas la única y acá estoy suelto Escupado y hasta en tiempo muerto Se ha que viaje sin pisar en aeropuerto Y paya que delicia Dame la que chula, la que envidia Con asomalicia Un poco poquito de caricia A ti lo que tengo fue si te piñas mi niña Pa' que me encanta como te ríe como viña Estoy a punto de comprarme un velero Pa' que nos vayamos tú y yo solo a pasear el mundo entero También nos podemos ir de crucero Con esta mente quiero que tú sepas que es lo que yo quiero decir Disfruto tocar de tu cuerpo Calientito lo toque muerto Cuma a ver si me pongo contento No salgo después de que esté adentro Disfruto tocar de tu cuerpo Calientito lo toque muerto Cuma a ver si me pongo contento No salgo después de que esté adentro Porque si te veo Yo también pego A mí que tu cuerpo Siempre lo quiero Porque así nos gusta a mí y a ti Pegaditos así Báilame de frente así, así Me gusta verte así Te perrearé Te agarraré Te besaré Guacatata Se va a darle el luce Hájale pa' que abuse Se da parte de tragos Que a lo oscuro se conduce Ella lo que pide es un perreo intenso Eso es lo alto pienso Vamos pa' encima y perreando en la esquina Yo estoy perreando en la esquina Mi cara sin cura pequeña y ese muri gigante Ella me presiona Pero veis balance Te veo Yo también pego Adicto a tu cuerpo Siempre lo quiero Porque así nos gusta a mí y a ti Pegaditos así Báilame de frente así, así Y me gusta verte así Guatablam 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 Te perrearé Guatablam Te agarraré Guatablam Te lanzaré Guatablam 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 Ayer a la noche empezamos y la disco encendía Y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía Qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía Y tú encendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía Qué rico lo hacía, bebé Nosotros haciendo la trago y los asientos pa'lante Pero al volante Besándome el cuello me dice Que quiere que le ponga reggaetón de antes Triple X Cuando arriba en la PP Te tienes pensando cómo te asusté Tú me llamas y la llego a tu casa, ves Yo tengo una gata que me gusta Media masoquita y la yuta por letra Conmigo siempre bebe Pero de vez en cuando a ella le gusta fumar Cuando le meto Se nos forma el capsulón hasta el techo Yo la quiero porque es un booty nuevo No necesito otra más, baby, por eso Ayer en la noche empezamos y la disco encendía Y tú prendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía Qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía Y tú encendía Anoche lo hicimos en el carro y ni me conocía Qué rico lo hacía, bebé Vieron las doce y entre caricias y roces Yo hice lo que quería solo para que tú goces Soy tu esclavo, dime qué hago Pero por favor no digas que no me reconoces Porque fue mágico tomar tu cuerpo exótico Yo estaba enfermo y amor y tú fuiste Es mi antibiótico, te mordían los labios, tú decías Dame, que te llevan al cielo y que el momento no acabes Yo ni cómo te va, el perfume de tu cuerpo no se me va Los cristales empañados por la humedad Y los condones de la gaveta por si se da Y si se da, da el desadicto al perreo Bueno, pasa, bellaqueo Sesenta y nueve posiciones y nos vamos Tenemos un vicio que siempre los dos queremos Otra, otra noche, otra Llevo garetica pa' prenderme a otra Otra, otra noche, otra Con ese culito me busqué, ya Parse, tiene que moverse Después hay que pasear la Yotan y la Mercedes ¿Qué más puedes que hay pa' hacer esta tarde? Pasé por el barrio antes de venir a verte Ayer en la noche empezamos y la disco encendía Y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y ni me conocías Qué rico lo hacías, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco encendía En puta prendía Ayer empezamos en el carro y ni me conocías Qué rico lo hacías Y ahora busca, ahora busca una botella Todo se lo patea Sol pega, se le movea Y ahora busca, ahora busca Todo se lo patea Se le movea Una mujer como ella nunca se conseguiría Le hicieron una mala jugada con sangre fría Y ahora su corazón es a prueba de bala Nadie la enamora, ahora tiene el papel de mala Y solo perrea A ningún bojo quiere conocer Ahora la mala cambio de papel La niña de ayer es toda una mujer Toda una mujer y perrea A ningún bojo quiere conocer Ahora la mala cambio de papel La niña de ayer es toda una mujer Y ahora busca, ahora busca una botella Todo se lo patea Sol pega la viaja Sol pega se va bella Y ahora busca, ahora busca otra botella Todo se lo patea Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos del aparejo Me quiero portar mal, te vamos a ver Que no te haya rincón El efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tiene ese sentir Que no diste así nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Baby, hoy sí, que me pudre yo pa' ti Por qué así, free, grife Que tú me bailaste a mí, moviéndote Twerking, después de la TV, editing El sol y sí, freaky Yo me puse a verte así El ráptico se puso el encuentro entre ti y yo Podría ser correcto y el momento, víverte lo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, no te llevo a verte así Nos queda casi, pa' que cierren y entran aquí Ya estamos por mí, qué es lo que hacemos aquí Por qué tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Que no está sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Y es que a mí, randa Y tampoco no se ve Hay poca luz y mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que te ves tú me provocas El experimento contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, pa' que te lo doces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvide Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvide Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Que no está sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Te pido porfa no te fallas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Y yo sé que la cagué No fue una, fueron tres Y todo lo que te contaron Te contaron al revés Lo que hicimos esa noche Nunca me lo imaginé Pero es que estaba muy dura No fue que me enamoré Ninguna como tú me drogaste Sálvame de esa, quítame esta soga Quéreme y no mire la hora Que es una noche loba Te pido porfa no te fallas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo Y no doy conmigo Aún recuerdo cuando echábamos Te pido porfa no te fallas Quédate conmigo Te pido porfa no te fallas Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar conmigo Te pido porfa no te fallas Quédate conmigo Quédate conmigo Te pido porfa no te fallas Quédate conmigo 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 Gracias.